¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste el cuento de la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste el cuento de la verdad! Buenas noches, ¿qué tal amigos? Esto es Lo Justo, mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Bueno, en primer lugar, disculpas por los minutos de demora hemos tenido un problema de movilidad Pero bueno, ya estamos acá, ya estamos acá para hablar de dos temas que están intrínsecamente relacionados y que verdaderamente son un dolor para nuestro país En primer lugar, vamos a recordar tres años de los sucesos de VAWA y para eso hemos invitado acá al CET al señor Leodoro González que es de la Asociación de Víctimas de VAWA y Tucamba al señor Eugenio Tigya, cuyo hijo Abel falleció durante estos sucesos y a la doctora Melisa Ramírez, que es abogada de APRODE Pero antes de hablarles de hacerles las entrevistas respectivas queríamos pasar un video que ha realizado nuestro corresponsal José Luis Cuantindoy, allá en VAWA, durante estas semanas previas En el segundo bloque vendremos con Ruth Luque, aquí en Lima La semana pasada estuvimos con ella desde Espinar y bueno, ella en la mañana estuvo dando una conferencia de prensa en la Comisión Episcopal de Acción Social sobre precisamente lo que ha sucedido en Espinar y aunque nos parezca terrible los sucesos de VAWA y los sucesos de Espinar y lo que esperamos no suceda en Cajamarca están íntimamente relacionados porque son conflictos sociales que vienen de alguna u otra manera por el tema de la extracción minera entonces los dejamos en estos momentos con este video que ha preparado el colocho José Luis Cuantindoy El candidato de la Comisióneres de Corpo hacia el señor 5 de junio, 5 de junio se inició por ese problema, por ese problema de la concesión minera, por la concesión minera se inició el 5 de junio, no fue 5 de junio, nosotros ya veníamos reclamando ya años, años, años y cuando ya empezó a promulgar las leyes para que el pueblo ya esté y diríamos y esa ley que valga para el pueblo, desde ahí dijo mejor no, ellos dictan las leyes a su antojo y así han venido trabajando con el pueblo, ellos decretan las leyes y ya el pueblo tiene que beneficiar decretan las leyes, pueblo tiene que beneficiar, esa enfermedad se inició desde el tiempo de Fujimori, Fujimori decretó las leyes sin consulta previo al pueblo y después Alan García ya asumió utilizar esa ley y ya había sacado al público y al pueblo le afectaba ya, enteramos de que ya esa ley ya era para que el pueblo beneficie ya, entonces el pueblo se levantó El 4 de mayo del año 2009 solicitaron estos hechos La marina acompañó a las embarcaciones de la empresa petrolera y era evidente que 8 chalupas, promedio de 8 personas por chalupa y un buque de guerra se hicieron presentes en la zona del bloqueo y ahí fue donde los indígenas con sus pequepeques, con sus botecitos impidiendo que este bloqueo sea rojo Esto sucedió un mes antes de Bagua y me recordaba nada más que el helicóptero de la Armada Peruana lanzaba volantitos diciendo que colaboren con una situación pacífica como firmaba el gobernador de Loreto yo siento que fue una desacertada acción del gobierno, de la marina porque a la final es este... la empresa ingresó Los pueblos nativos cada día se van a levantar con más fuerza y si aquí saltaron, pues nosotros tomaremos las bases de la compañía ahí nos iremos a vivir, a hacer nuestras casas para ir de esta manera de estar juntos con nosotros y también bajaremos con más fuerza, más trabajo para ahí también conectarnos hasta que el entorno veguen a esa solución y yo, yo como nativo de la cuenca del Puranay voy a luchar en el que me hagan el último pezú, señores Los pueblos indígenas es antes de la república antes que existan las leyes por eso nosotros nos llamamos pueblo originario las empresas una vez cuando ingresaba ya venían porque tenían a lo largo de Río Cenepa tenían denuncios de minería entonces ellos ocupaban el lugar nosotros quedábamos fuera no podíamos reclamar porque el gobierno había dado potestad mediante las leyes hemos visto que era importante de organizarnos entonces con todas las comodidades nos hemos reunido para decidirnos si era bueno para que nosotros nos organizemos para la defensa de nuestro territorio porque si nosotros no nos organizamos nadie nos podía respetar pero no nos podía ir a la misma porque nosotros no nos podía hacerlo aunque no nos podía quedar nunca nos podía hacer no, 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 no no, 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 no nada, no, no, no Lo que pasa es que hay grupos interesados de trabajar con la compañía, que llamamos nosotros, pseudo dirigentes, y a veces decimos dirigentes falsos, le ponemos dos nombres, ellos son que van a convencer a la población, los hacen confundir, por sus propios intereses ellos dicen, el mejor es trabajar con las empresas extractivas, entonces ahí podemos desarrollar más rápido, dicen, según ellos, pero nosotros, los que vivimos aquí, los que tenemos nuestras propias chakras y lo que nosotros sentimos que en nuestro territorio no podemos dejar que otros ocupen, los terceros, por eso siempre nosotros estamos aquí, alertas y comunicando con la población. Los hermanos indígenas, como alternativa sostenible en armonía con su naturaleza, en la que ellos viven, se están dedicando fuertemente al cultivo del cacao, como único medio económico para poder tener sobrevivencia y mejorar su nivel de vida. La organización Odecofrop cuenta con su programa de producción agropecuaria y al mismo tiempo ha creado una organización dentro del marco jurídico legal asociativo rural, que es una asociación de productores agropecuarios del CENEPA, APROCAM. Desde el 2008 venimos trabajando en función a esta gran oportunidad que se presenta por aquí en la zona para los hermanos indígenas, tanto Ajun y Guampis. La última reunión ordinaria de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA, APROCAM, ha llegado en las siguientes conclusiones. Unidos vamos a defender nuestro territorio, así han dicho los pueblos. Unidos vamos a defender nuestras aguas. Unidos vamos a defender la cordillera del fondo. Entonces han dicho, cordillera del cóndor, la minera en la cordillera del cóndor, la minera afrodita no va. De igual manera han dicho también como un acto de solidaridad en defensa de la biodiversidad ecológica, también han dicho que Conga, el proyecto Conga de Cajamarca no va. Entonces en esa reunión, de la última reunión que acabamos de terminar, los pobladores indígenas están solidarizando del CENEPA, están solidarizándose fuertemente con esa convicción de defensa de los territorios, vamos a luchar en forma conjunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad este es un programa de una serie de programas que estamos trabajando sobre el tema de VAWA aquí en Lo Justo, que ya va a cumplir un año en julio. Y bueno, estamos entonces con Melisa Ramírez, que es abogada de la PRODE, con el señor Eugenio Tigya y con Leodoro González para conversar precisamente de la situación ahora, a tres años de los sucesos. Y bueno, quería comenzar contigo para que, digamos, nos pongas un poco en contexto de lo que está sucediendo hoy en día. Después me gustaría pasar al caso del señor Tigya específicamente y después hablar sobre el tema de la organización. Entonces, bueno, en principio lo que quería preguntarte es, ¿qué ha pasado con los procesos contra el Estado? ¿Qué ha pasado también con las denuncias que tenían algunas personas de VAWA y algunos aguajún y guampis? ¿Y cuál es la situación en ese momento? ¿Qué se espera? Claro. La Asociación por Derechos Humanos tiene dos casos bastante grandes, el de Utcubamba y el de VAWA. Ambos son de víctimas, tanto de mestizos como de nativos. Llevamos el caso de dos fallecidos nativos y dos a tres fallecidos que son mestizos. Los dos casos se están viendo con distintos códigos procesales. En Utcubamba se ve con el antiguo código procesal penal y el de VAWA se ve con el nuevo código procesal. En Utcubamba ahorita el proceso se encuentra en despacho fiscal con el doctor Loaiza Ventura. ¿Por qué? Porque ya se venció el plazo donde el doctor Uldarico había señalado que el caso se declaró como complejo. Esto es cinco meses más de investigación de lo que normalmente se aplica. Entonces, vencido este plazo que ha sido el 27 del mes pasado, pasa ahora, está ahorita en despacho fiscal para que el doctor Loaiza acuse o decida ampliar tres meses más que la ley prevé para que las investigaciones continúen. ¿Eso por qué? Porque ha habido mucha responsabilidad política que se ha venido desembocando a raíz de las distintas declaraciones ampliatorias de Muguruza, quien era el general que dirigía el operativo en ese entonces. Ya, y dime, bueno, otro tema que también yo sé que no es tema que ustedes estén trabajando, pero de todas maneras es tema que interesa en general. ¿Qué es lo que ha sucedido también con el tema de los policías fallecidos? ¿No? O sea, los procesos... Claro, en ese caso lo lleva tanto el CEAJ como el IDL, pero hay tres indígenas que están con cárcel. Dos de ellos están en cárcel y uno de ellos está con... por exceso de carcelería ahora está teniendo cárcel, pero no en la cárcel misma, sino en una casa que le han dado en Utcubamba, que es el caso de Asterio. Es uno de los indígenas que está... Bueno, ese es en el proceso de... como desapareció el mayor Bazán, pero que está con prisión, digamos, en casa, ¿no? Y los otros dos indígenas, por el proceso de los policías fallecidos, están en cárcel actualmente. Estos procesos fueron señalados para Bagua, que los viera el doctor Huildarico Bojorquez, es el mismo que ven nosotros, pero como el doctor ha renunciado y ahorita aún no se sabe quién es el juez que va a llevar este proceso... No exactamente se ha quebrado, pero se ha regresado a donde estaba inicialmente, que era en Bagua Chica, ¿no? Pero antes de que pasemos a otra pregunta, quería aclarar un poquito el tema de que yo hablé sobre el caso de Ucubamba, pero no me refería al caso de Bagua. En el caso de Bagua, que se lleva con el nuevo código procesal penal, no sé si se llegó a saber de que en noviembre del año pasado, la doctora Mónica Cruz, que era quien veía este caso a la fiscal, decidió archivar el proceso, porque para ella no había pruebas necesarias para esto. Entonces la PRODE presentó un recurso de queja de derecho solicitando el desarchivo, en virtud de una serie de pruebas y que solo necesitan indicios para continuar con el proceso. Y el fiscal, que ahora conoce el proceso de Ucubamba, decidió desarchivar el proceso, pero bajó el tipo penal de homicidio calificado a homicidio culposo. Y además exoneró a Mónica Cruz. ¿Pero eso es para el caso de cuántas personas fallecían? ¿Mestizos, me dices? Sí, no, son mestizos. El caso del hijo de don Eugenio y el esposo de doña Nancy Aldana, que es el señor Ángel Pozo. Entonces, de estas dos personas, más el caso del señor Filomeno Sánchez, que es una persona que tiene una bala en el cerebro y está parapléjico, otra persona que sufrió una herida en la pierna. Entonces, y estos casos, bueno, no, después te voy a preguntar eso, ahora termina la parte de... Ok, el punto es, ¿qué es lo que nos preocupa, no? Y tanto al presidente de la asociación como a todos, que Loaiza, que es quien modifica el tipo penal de homicidio calificado, que son 35 años de cárcel, a homicidio culposo, que son hasta 3 años, y saca del proceso a Mugurusa y a Del Carpio, que son los principales culpables en Ucubamba, es quien conoce ahora el caso en Ucubamba. Entonces, ya más o menos tenemos su perspectiva de cómo va a llevar el proceso. Y si esta persona, en segunda instancia, digamos, decidió esculpar y decidió bajar el tipo penal, ¿cómo va a defender a las víctimas en Ucubamba? Él es el persecutor del delito porque es el representante del Ministerio Público, pero es una persona que no va a las audiencias, que manda a su adjunto, que no se prepara. Nosotros como actores civiles tratamos siempre de impulsar el proceso, presentar nuevas pruebas. Finalmente es el quien tiene ahorita, que está en despacho fiscal, la posibilidad de determinar si va a ampliar el plazo e inclusive si va a tomar en cuenta el escrito que presentamos nosotros para que se amplíe la instrucción tanto al exgeneral Sánchez Alfá como al exministro del Interior, Mercedes Cabanillas. Ah, bueno, pero eso está bravo, pero vamos a ver si es que sucede. Sí, claro. Bueno, quería pasar un poco más al lado, bueno, dejar el lado un poco jurídico, dejar pasar al lado un poco más humano, ¿no? Y si nos podría contar, señor Eugenio Tigya, ¿cómo sucedieron los hechos o cómo es que usted tiene conocimiento de que sucedieron los hechos? No sé si usted estuvo presente o no estuvo presente y qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Dónde es que falleció su hijo? ¿Cómo pasó esto? Muchas gracias. Esto, bueno, la verdad, el paro era notorio por la radio, por las noticias. Yo sí fui testigo también del paro porque yo viajé en la oportunidad, yo soy natural de Chota, viajé a Chota. Y me fui en el paro, regresé en el paro, porque tenía necesidad de ir a mi pueblo, fui dando vuelta por Jorobamba, por dar la vuelta a Cumba, bueno, en fin. O sea, claro, no ir por el camino normal. No, no, no dejaba. Entonces, bueno, todo eso pasó. Y, bueno, yo, pues, regresé a mi lugar, que es La Peca, Vago a La Peca. Y día viernes, era un día especial, que yo trabajo siempre llevando verdura a mi pueblo de Vago. Temprano me levanto con mi hijo, que falleció, y otro menor. ¿Cuántos años tenía su hijo? Veintiséis años. Ya. Entonces, eh, lo digo, hijos, vamos a cargar una carga para el parco y enseguida en Nueva Vago. O fuimos, cargamos, vine con él nomás, descargué, descargó él la carga, porque yo estaba lesionado y hasta ahora sufro con mi brazo, que tuve una caída, ya también, eh, ahora, por ejemplo, sufro con el desvío de vista. Entonces, él lo que me dijo es, tú no vas a trabajar, tú mira. Y no trabajé y él trabajó. Llegamos a la ciudad de Vago. Justamente sería a las ocho de la mañana, a más. Y él, como venía conduciendo una camioneta, mía, un carrito viejo que tengo, se da la vuelta a la avenida diciendo de ingresar a mirar. Da, regresa y me dice, papá, no, no hay por dónde ingresar a la avenida. Estaciona el, el carrito ahí en el mercado. Y luego, eh, dice, papá, la noticia está fuerte. Voy allá al restaurante Confianza que sabemos comer. Fue al restaurante a comer. Y yo me quedo ahí enseguida, rápidamente. También digo, ¿qué hago yo? Voy a tomar desayuno porque tuve hambre, ya la salida, ocho y media, no hay. Lo encontré tremendo el desayuno. Y bueno, pues, tenemos desayuno, el paro ya, la gente se alborotaba, había cohetes, ¿no? Deja el muchacho, mi hijo el carro, deja el carrito ahí, lo estaciona y dice, papá va a mirar. No, le dijo, hijo, no te vayas. Pero me acuerdo, le digo, anda, pues mira, le digo, hijo, si está abierto la tienda San Luis, hay una tienda San Luis que distribuía material de construcción al, al, cerca, al lugar donde lo vayan. Allá dice, papá, voy. Se fue, entra ahí y, eh, media cuadra más que queda, que, que dónde sale él. Seguramente a mirar, pues, no, al, queda cerca la policía. No, de allá de la azotea, para acá a una cuadra. Se cree que él salió con más personas ahí y ahí le impactan tres proyectiles de bala por esta parte y sale por acá. Ahí cae, cae él, dice que, bueno, los demás se retiraron o no se atrevieron a auxiliarle porque eran disparando. Enseguida dice que un, un señor, no sé quién fue, le levanta y le llama a un mototaxista, lo llevan al hospital y en el hospital muere mi hijo. Yo esperándolo ahí en el mercado que regrese. No regresa mi, tengo una sobrina que trabaja ahí en Bagua, me llama y dice, eh, dice, ¿dónde estamos? Lo han baleado a la vela. Esas horas fui corriendo con, con mi sobrina, su, su hija es mi sobrina y con un hijo que tengo de otra mamá. Entonces fuimos corriendo, llegué a la emergencia, pregunto, no había, me dicen, ahí está, dicen, en, en, en la sala, ahí están todos heridos, había, créeme usted, una multitud de heridos ahí en el patio, en, en, en la, eh, en el hospital de Bagua. Regresamos, no encontrando, otra vez emergencia y una, una enfermera que ya era, pues, como sea de nosotros, lo llama a mi hijo y le dice, oye, ¿a quién buscas? A Bel, a Bel lamentablemente ha muerto, acá está. Nos lleva y encontré a mi hijo ahí tendido, juntos con un policía y un nativo. Hace rato que había muerto. Bueno, eh, eso es, digamos, la, la muerte de mi hijo. Ahora, eh, mire usted, pasaron tres años. ¿Y qué es lo que está reclamando? Eso es justamente lo que le quería preguntar, ¿no? Pasaron tres años, pasó un año, más de un año y yo, pues, prácticamente, porque en Bagua solicité a un abogado para que me asesore para denunciar, le dije, tienes tres pruebas. Me fui a la fiscalía, tienes tres pruebas. Un, un testigo, dos testigos, quedé claro. Nadie se atrevía. Pedirlo, gracias a Dios, supi que en Bagua Grande había una asociación. Eh, no sé cómo me, me conectaron, entonces, me fui, me incluí en la asociación. Ya, ya, ya. O sea, todo esto que me han narrado, ¿era en Bagua Chica? Sí, en Bagua Chica. Ya, ya, ya. Eh, ya, pues, llegué también ahí, digamos, habían estado en una reunión, la asociación, la doctora que, que aprove, eh, dijeron, bienvenido, tú, también, entonces, vamos a incluirte en la asociación. De ahí, recién, eh, estábamos, estoy, está llevando mi caso. Ya, ya. Entonces. Y dígame, este, bueno, pero, eh, no, no hay, o sea, sobre el tema de las pruebas, o sea, aparte de los testigos, no hay, o sea, el protocolo de autopsia. No, sí, sí hay, el acta de asociación. Ah, también el exhumano. Sí, el exhumano. Ah, y en el momento no se pudo hacer la reclota. En los 27 días, se hizo la exhumación. Y ahí, bueno, y ahí, o sea, se ha visto, digamos, que, o sea, pese a todo ello, por eso le digo, en un primer momento la fiscal decidió archivar el caso, porque pese a todas las pruebas, según ella, no habían, no habían pruebas. Ahora, el proceso se desarchivó con, con lo que le he explicado, y ahorita está en juzgado investigación preparatoria. Eh, bueno, quería, quería, eh, eh, continuar con el, eh, con, con el, con el señor, eh, Leodoro González, que es el, 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 en esos momentos, el coordinador, no sé cuál será su cargo, exactamente, pero el presidente, también cuál es el coordinador, de víctimas de Bava y Tudamba, no. Entonces, quería preguntarle, ¿cuántas, cuántas personas están asociadas en esta asociación, y qué es lo que están esperando en estos momentos, o sea, en relación con la justicia, no? Sí, muy buenas noches, eh, el Quienes Hable es el presidente de la asociación, eh, actualmente contamos con 26 personas asociadas, no. Creemos que hay muchos más, pero es por temor muchas veces a la represión, ¿no? Al, al. Y estas 26 personas son, digamos, así como el señor, padres, hijos de personas fallecidas, o también personas que han sido heridas. Así, eh, hay de todo, ¿no? Eh, hay personas que han sido afectadas, no, han sido heridas, como el caso del señor John Estela, por ejemplo, ¿no? Que fue amputada su pierna. Sí, nosotros, yo lo conozco el señor, sí. Eh, familiares de los oxisos, ¿no? De, de, de personas que han fallecido, tanto de Bagua como de Ucuama. ¿Y en el caso suyo? Yo fui herido de, de un impacto de bala en, en la pierna. Ah. El día 5 de junio en el cruce de reposo. Y, y, en el cruce de reposo, ¿y cómo fue, o sea, y cómo fue herido usted? O sea, ¿pasaba, nomás transitaba, así como el, como el hijo del señor Tigya? Igual, toda la población se congregó ahí, eh, muchas veces a auxiliar, ¿no? A auxiliar, tanto a personas civiles como policías, porque yo también tuve un familiar que era de la policía, y yo. Que también se ha herido. No, no necesariamente, no está herido, eh, y fui, fui en busca de ese auxilio, creo yo, ¿no? Todas las personas quienes nos congregamos ahí, sin embargo, eh, para la policía era otra, la concepción, ¿no? Y fuimos arremetidos. ¿Cuál era la concepción para la policía? O sea, ¿cuál era? Que seguramente les íbamos a hacer daño, ¿no? Y, pues, arremetieron en contra de toda la gente que ahí se, que ahí se, que ahí se concentraron. Yo recuerdo que a mi costado, por ejemplo, se daban unos casos tres metros, murió un, un amigo, ¿no? Lo vi que caí, cayó y, 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 y lamentablemente falleció, ¿no? En ese instante también en la cual yo fui herido, ¿no? En ese momento. Ya. Y una, y, y, bueno, una, una de las preguntas que quería hacerle era, eh, ¿cuál es la percepción que usted tenía entonces de la actuación de la policía? O sea, porque lo que estamos viendo, o sea, digamos, la, la historia en general siempre recuerda que murieron más policías que civiles y nativos, ¿no? Entonces, lo que se dice es, bueno, pero es que la población y los nativos se han encarnizado con los civiles, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera preguntarle es, ¿cuál era la situación de los policías? O sea, estaban, por lo visto, excesivamente nerviosos que estaban disparando a quemarropa a la gente. Sí, eso es lo que nos preguntamos toda la población, ¿no? ¿Qué pasó ese día con la policía? Y si usted puede leer el, el volante que le acabo de entregar. Sí. Yo nunca pensé que la policía iba, iba a disparar en contra de gente inocente, ¿no? Tal parece la situación, viendo los videos muchas veces, nos podemos dar cuenta de que la policía se disparaban entre ellos. ¿Entre ellos? Eso se ve clarísimo en los videos, inclusive los que ha producido la prensa nacional, ¿no? En un momento, en un momento, dice un periodista, en este momento vemos que cayó un policía, ¿no? Cuando estaba subiendo a un, a un, a una, a una ambulancia. Y quienes estaban disparando a los costados eran la policía, no había, no había nadie. O sea, que hubo como una situación de... De desesperación y la policía empezó a enloquecer y a disparar por todos lados, ¿no? Entonces eso es lo que, eso es lo que nos podemos dar cuenta y eso se ha visto, ¿no? Y como organización, bueno, esperamos, lo único que nos, la finalidad por la cual nos hemos asociado es porque estamos esperando la justicia. Queremos que se investigue a fondo, no queremos que los hechos queden impunes, ¿no? Lo cual pretende seguramente el gobierno actual y el ex gobierno anterior. ¿Y cuál es el motivo por el cual están en Lima ahora? En Lima tenemos, bueno, a raíz, al conmemorarse los tres años de este suceso, pues tenemos, hemos hecho una serie de actividades. En Ucobamba hemos realizado una movilización, hemos hecho un plantón al frente de la fiscalía exigiendo de que el fiscal se pronuncie al respecto porque sabemos, como lo decía la doctora, ya tiene un concepto de cómo va a actuar, ¿no? En este proceso, ¿no? Entonces, también se le ha pedido, por otro lado, de que se inhibe del proceso al señor fiscal, pero él no quiere hacerlo, ¿no? Intereses tendrá, ¿no? Entonces, aquí en Lima también venimos obedeciendo a que se ha planificado una serie de actividades en donde vamos a dar a conocer a la población que los hechos de Ucobamba todavía no se han salvado, ¿no? Y si recibimos algún tipo de apoyo es gracias a organizaciones pro derechos humanos que vienen trabajando en la zona con nosotros. Por parte del Estado no tenemos ni un céntimo, a ningún herido de la zona, a ninguna víctima. Es más, sufrimos como una especie de una persecución más por parte de las autoridades y jueces y fiscales que tienen que sacar en adelante el proceso, ¿no? Sentimos esa misma represión de hace tres años, lo sentimos hoy en carne propia. Bueno, en verdad, señor Leodoro, señor Eugenio y Melisa, perdón, les agradecemos mucho por haber venido acá al programa. Esperamos que verdaderamente se haga justicia. Bueno, estamos permanentemente, la coordinadora de derechos humanos está permanentemente en el tema de Abagua, siempre estamos viajando, etcétera, y estamos ahí con ustedes. Algo que quería recordar es que hubo 33 víctimas mortales, 23 de ellos policías, 10 civiles, de los cuales 5 eran indígenas. Y otra cosa que quería mencionar también antes de pasar a la pausa es que el día sábado 9 de junio la Coordinadora de Derechos Humanos y una serie de colectivos estamos organizando una actividad en la Plaza Washington que queda al frente del Centro Cultural de España. Y en esta actividad que se llama Tres Años Después Yo Recuerdo Abagua, van a participar una serie de, bueno, de grupos, el Museo Intinerante de Arte por la Memoria, va a haber diferentes actividades culturales para recordar lo que sucedió, va a haber una alfombra de la memoria, un bus de la memoria, bueno, intervenciones, performance, etcétera, y esto va a suceder desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, en verdad, convocamos, creemos que esta es una actividad que requiere de la participación de todos. Nosotros queremos hacer memoria aquí en Lima, queremos que se posicione el tema de Abagua, que no se olvide Abagua, y eso es algo que nos parece fundamental, porque Abagua fue un parte de Abbas en el tema de conflictos sociales y hasta ahora, bueno, pues no hay justicia. Y bueno, y la verdad es que también los principales responsables, que fueron precisamente las personas que estaban a cargo de las carteras del interior, etcétera, son las personas que ahorita han salido sin responsabilidad alguna, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco nuevamente, vamos a una pausa y regresamos con Ruth Luque. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV.